Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Agua Viva en Casa. Estamos felices de conectar con ustedes nuevamente, como lo hacemos cada fin de semana. Estamos en el mes de diciembre, último mes del año, un mes de generosidad, un mes de gozo y un mes de celebración. Recuerda siempre que el centro de la Navidad, el centro de la celebración, siempre debe ser el Señor Jesús que reine en la iglesia, en nuestras casas y en nuestras familias. Seguimos apoyando a través de Semilla, nuestro brazo de ayuda social. Ya hemos alcanzado más de 22,500 familias y 77,000 personas en los últimos meses, llevando alimentos y medicinas a lugares de gran necesidad. Además, hemos instalado 72 comedores comunales nuevos que están sosteniendo a más de 4,000 familias. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado durante este tiempo para bendecir la vida de tantas personas. Si tú también quieres ser parte de Semilla, puedes escribirnos al correo ayudasocialaguaviva.com O escribir también al WhatsApp 972-222-0222. Recuerda que juntos haremos la diferencia. Recuerda que las inscripciones a la Escuela de Liderazgo, la ayuda social y el dar nuestras ofrendas, lo podemos hacer a través de nuestra plataforma de inscripciones y donaciones. Y tenemos una muy buena noticia. Si tú te inscribiste a Transformación 2020, quiero decirte que ya están disponibles todas las conferencias y todo el contenido del evento on demand. Quiere decir que si tú entras a la página transformacion2020.com, puedes disponer de todas las conferencias, los talleres, las clases maestras, los conciertos, a la hora que quieras y las veces que quieras. Así que aprovecha esta gran oportunidad. Y si tú no pudiste inscribirte, aún puedes hacerlo. Si te inscribes en este tiempo, en esta misma plataforma, transformacion2020.com, puedes disfrutar de todo el material de esta gran convención internacional, que déjenme decirles, ha sido un éxito total. No pierdas esta gran oportunidad. Para mayor información, puedes escribirnos al número 951-471-990. Y recuerda que, de todo lo recaudado en este evento de Transformación 2020, hemos separado una parte muy especial para llevar ayuda y alegría a las familias que forman parte de nuestros comedores comunales. Así que no perdamos la oportunidad de ser generosos en esta temporada de Navidad. Y en este mes de diciembre, último mes del año, tenemos una súper sorpresa, porque hoy tenemos una invitada muy especial. En verdad es una invitada de lujo. Tenemos a la pastora Mirta Hornung, quien va a compartir el mensaje en esta reunión. Así que todos muy atentos, porque estoy seguro de que Dios te va a hablar de una manera muy especial. Hola, hola iglesia, ¿cómo están? Les habla la pastora Mirta. Y estoy feliz, llena de gozo, de poder compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios. El domingo pasado, el pastor Sergio nos enseñó dos principios importantes por los cuales puedes experimentar gozo. Porque en esta Navidad estamos creando la atmósfera del gozo. Y nos habló del primer principio, el principio de confiar en Dios. Si tú confías en Dios, vas a experimentar gozo en tu corazón. El segundo principio, aprender a perdonar. Si nosotros soltamos toda ofensa, toda herida, vamos a experimentar gozo. Y qué queremos en esta Navidad, que el gozo inunde, inunde nuestros corazones. Hoy me gustaría compartir con ustedes la parte dos, donde vamos a ver algunos principios que me han ayudado en la vida, aún en momentos difíciles, a seguir teniendo gozo. Así que hoy, actualiza tu gozo. El primer punto, la presencia de Dios. Primer principio, que lo he estado dando en muchas enseñanzas. Queremos salir adelante, queremos pintar de nuevo color nuestra habitación. Y hoy, queremos tener gozo en nuestros corazones. Tienes que buscar la presencia de Dios. Mira lo que nos dice el salmista 16, 11. Dice, tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. ¿Qué nos dice aquí el salmista? Que la presencia de Dios es la fuente de gozo inagotable. La presencia de Dios es la que nos llena. Nos llena y es un imán especial para que venga gozo a nuestros corazones. Cada vez que tú oras, cada vez que tú buscas, cada vez que tú alabas a Dios, la presencia de Dios te trae gozo. Mira, mira lo que también en los salmos encontramos. Salmo 119, 162. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, es como si tú encontraras un gran tesoro. ¿Quién no se alegra? Tú buscas la palabra de Dios y tesoros, tesoros vas a encontrar para tu mente y tu corazón. Mira, cuando uno entra en la presencia de Dios, tú no puedes salir igual. Tú no puedes salir igual. Yo te puedo asegurar que entrando en la presencia de Dios, el débil sale fortalecido, el cansado sale con nuevas fuerzas, el afligido sale totalmente optimista y el hombre o la mujer triste sale con gozo. Sale con gozo. O sea, en la presencia de Dios hay una transformación. Y quiero compartir contigo un clásico para mí. Cuando lo conocí hace 40 años que leo la palabra de Dios, es lo que nos dice el salmista en el Salmo 30, 11. Has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. ¿Qué tal bendición, qué tal tesoro en este versículo? Tú cambias mi lamento en baile, mi tristeza en alegría y mi dolor en gozo. Tremenda, tremenda bendición para todo el afligido, para todo el que está pasando momentos difíciles. Él hoy cambia tu lamento en baile. Segundo principio que vamos a compartir contigo el día de hoy. La comunión con otros. Mira lo que dice el Salmo 122, 1. Me alegré mucho cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me encanta este pasaje, porque nos dice cómo nos alegramos cuando estamos en comunidad. ¿Y sabes por qué? Porque realmente Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad, para vivir en familia. No nos diseñó para estar solos, para vivir en soledad, para estar como hongos. Esa familia es una bendición para ti. Y yo creo que Dios es sabio, es sabio. Y Él quiso darte la comunidad para que nos alegremos los unos con los otros, oremos los unos por los otros. Yo te digo algo, hay poder cuando nos juntamos en su nombre. Hay alegría cuando nos reunimos en familia. Y hay gozo cuando nos unimos como iglesia. De verdad, para mí, en todo este tiempo, el grupo de los lunes de intercesión nunca lo he dejado. ¿Sabes por qué? Porque para mí es un gozo, ya que no nos hemos podido ver de forma presencial, vernos a través del Zoom. Hemos estado siempre conectados. Esas noches de ADN, todos lo hemos esperado. Los domingos, las prédicas, en familia, ya ahora es parte de nuestro domingo familiar. Tremendo. Y muy pronto vamos a podernos ver presencialmente. Pero mientras tanto, conectados, conectados, de verdad, es una bendición. Porque esta tecnología nos ha acercado a todos los que están lejos. Yo quiero decirte algo que es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Cuando tú vives en comunidad, las tristezas se dividen. Pero quiero decirte algo. Las alegrías y el gozo se multiplica. Tremenda, tremenda bendición que nos da el Señor. Quiero sellar en tu corazón este tercer principio. La esperanza puesta en Dios. Mira lo que dice Proverbios 10, 28. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. ¿Sabes? Nosotros vamos a experimentar gozo cuando nuestra esperanza está puesta en Dios. No pongas tu esperanza en el hombre. No pongas tu esperanza en las circunstancias ni en el mundo. Pon tu esperanza en Dios. Cuando nosotros tenemos esperanza, esa esperanza es un imán para el gozo. ¿Sabes? En esta pandemia lo que más he ministrado es gente que me dice he perdido la esperanza. He perdido la esperanza. Esperanza de seguir mis estudios, la esperanza de un matrimonio, la esperanza de arreglar algo o quizás algunos han perdido un ser querido y han perdido la esperanza de la unidad familiar. Pero yo quiero decirte algo. Dios quiere que tú no pierdas la esperanza. Hemos perdido muchas cosas, pero la esperanza no la puedes perder. Tú pierdes la esperanza pierdes el gozo y necesitamos esperanza y gozo para terminar este año y comenzar el 2021 en victoria. Te quiero decir algo. En el Salmo 51, 12 devuélveme el gozo de tu salvación y dame anhelo de obedecerte. mira no solamente la presencia de Dios te da gozo. El vivir en comunidad, el conectarnos con nuestros amigos, con nuestros discípulos, con nuestra familia te da gozo. Sino que Dios hoy quiere decirte algo. a toda persona que dice he perdido mi esperanza, el Señor te dice que Él te devuelve la esperanza. El salmista dice devuélveme el gozo, devuélveme la esperanza. Y Dios hoy quiere devolverle el gozo y la esperanza a toda persona que dice ya lo perdí. yo quiero decirte algo. Para mí es un gozo tremendo poder bendecir tu vida y poder decirte que actualices tu gozo y si lo perdiste qué tal bendición que Dios hoy te devuelva el gozo, el gozo de la salvación, el gozo de la vida eterna y el gozo de saber que con Él somos más que vencedores. Este año 2020 tú terminas recuperando el gozo. Este 2020 tú terminas lleno de la presencia de Dios conectándote. ¿Estás ahí? Tú eres de esos fieles, de esos que están todos los domingos conectados y Dios tiene una recompensa grande para ti, que recuperes el gozo. Yo creo que ahí donde estás muéstrame una sonrisa, chateame lo que Dios está poniendo en tu corazón, que Él va a recuperar lo perdido devuélveme el gozo, recuperación del gozo en tu corazón. Y para todos aquellos que nos siguen por redes, quiero decirte algo muy importante, tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Tú me dirás por qué, porque Jesús es el que trae esperanza, es el que trae la vida. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Yo quiero guiarte en una oración sencilla, pero que cambia vidas. Y dile así, Padre celestial, yo te doy gracias porque tú me has traído y en esta hora quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy hoy es un día de esperanza y de gozo para mi corazón. Con esta sencilla oración de recibir a Jesús hay una transformación especial y hoy comienzas a recuperar tu gozo a recuperar la esperanza. Yo le doy gracias a Dios por tu vida y sé que hoy Dios ha tocado muchos corazones, muchas familias. Yo quiero impartirte hoy gozo, un gozo que no lo da el mundo, un gozo que no te lo puede dar una persona, el gozo que viene de Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que ahí donde tú estás Él te toque y esa presencia de Dios haga que esa aflicción, esa tristeza, esa desolación se vaya, se cancele y que venga esperanza, que venga esperanza, que comiences a aquilatar lo importante que es tu grupo de conexión. Vuelve, vuelve, recupera lo perdido, recupera tu gozo, tu familia necesita que tú creas esa atmósfera de esperanza, hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para los jóvenes, hay esperanza para todo aquel que tiene a Jesús en su corazón. reciban un abrazo de gozo en el nombre de Jesús.